El día jueves me reúno con el secretario porque él había estado fuera, va a Ciudad de México. Nos reunimos para hacer todos los planteamientos, hacer todos los análisis correspondientes. Ahí en esa reunión ya saben que yo presenté una iniciativa de la plataforma para que sea obligatorio para todos los taxistas, pues ya no lo vieron tan mal. En un principio estaban en contra de esto y ellos tienen que entender que es una nueva disposición, que es una nueva tecnología y que no pueden ir atrás. Es una forma de competir con este nuevo sistema Uber y es una forma de proteger a este gremio. No es para atacarlos, es al contrario, protegerlos al gremio de todos los taxistas y estén en equidad y en igualdad de condiciones y los otros cumplan.